¿Buscas trabajo? Nuestras expertas de selección te dan los 5 imprescindibles para que tu currículum sea el mejor. Incluye un resumen profesional, es una breve descripción de tus habilidades y experiencia y es lo que los profesionales de recursos humanos verán primero. No te quedes en enumerar los empleos anteriores. Los profesionales de selección quieren conocer cómo contribuiste al éxito de tu anterior empresa y cómo ayudarás en el futuro. Personaliza tu currículum para el trabajo al que estás aplicando. Asegúrate de que la información es relevante para el puesto al que estás optando. Esto demuestra interés en la empresa y en el trabajo. Incluye referencias y habilidades personales, como trabajo en equipo o comunicación efectiva. Las habilidades menos técnicas son las que marcan la diferencia. Sin olvidarnos de un diseño y formato que sea fácil de leer.